familia 169 sean bienvenidos a un nuevo vídeo actualizando el full toti donde va a llegar un ultimate toti y nos vamos a enfrentar a rivales bastantes entreros antes de comenzar te invito a que dejes tu gran me gusta para seguir esta serie mejorando este full toti por supuesto llegando a una meta de más de 200 me gusta no olvides suscribirte para llegar a la meta de los 31 mil suscriptores que estamos bastante cerca y dejarme en los comentarios qué vídeo te gustaría que subieran los próximos días pero si chicos comencemos los partidos de este full sin duda algunas son bastante épicos pero teníamos que comenzar directamente con construirlo nuevamente donde portería vamos a contar con chesney la verdad es que el polaco sigue rindiendo muchísimo para mí de los mejores porteros baratos que tenemos en los toti y de hecho lo agregamos en el vídeo de ayer una carta que llega a tener muy buenas características para hacer media 103 por otro lado como lateral izquierdo claramente tenemos al huevo acuña que ya les digo yo que me sorprendió bastante el día de hoy realmente es una carta muy utilizable y eso que al principio como que no tenía tan altas expectativas con esta carta pensé que iba a ser un rendidor pero no que iba a aportar tanto a la plantilla por otro lado chicos vamos con la pareja de centrales ya les digo yo que por ejemplo usar a tomori es bastante recomendable de hecho lo tenemos en mi plantilla principal en media 108 una carta con gran ritmo se nota muchísimo su fuerza pero hay veces es un poco torpe lo mismo pasa con tiago silva que si le restamos un poquito lo que es su ritmo es bueno defensivamente pero hay veces también lo siento un poco torpe es una carta que por ritmo no es tan recomendable en el cara versus cara si no lo tienes mejorado te ganan muchísimo la espalda con este tiago silva por otro lado chicos vamos rápidamente con lo que es el mi perisic la verdad una carta chetadísima y es que la verdad sus estadísticas no son nada mal llega a tener muy buenas estadísticas y su aporte en juego es brutal realmente el croata siempre es un auténtico me sirve como msd en principio tenía pensado usar a raiz pero nos quedamos con tonali más que nada por ese aporte en ataque realmente aporta muchísimo para hacer un msd y eso que no es lo principal que debe hacer en su posición y aparte la verdad es que tiene un gran pase para salir jugando con tonali es muy bueno luego tendríamos esta carta de diaby que diría que son 50 50 porque me gusta su jugabilidad pero lo que no me gusta tanto es que no cuente con 4 de pierna mala creo que le resta muchísimo a la carta pero también puede ser utilizable y lo que es nabil fekir la verdad es que para mí es el mejor ms barato que tenemos realmente es una gran carta 100% recomendable tiene pase tiene buena jugabilidad regates tiro la verdad es que es una completa cartaza y luego tendríamos esta pareja entre giro y móvil que ya les digo yo que giro y móvil le va a aparecer bastante el día de hoy aunque en el gameplay anterior de esta plantilla la verdad es que no me había terminado de convencer tanto pero tiene un gran tiro igual siento que le resta muchísimo la falta de filigranas le falta algo de jugabilidad a ese inmóvil y luego tendríamos al god darwin núñez que la verdad es que sigue rindiendo muchísimo es una carta bastante curiosa pese a que nuevamente también le falta algo en cuanto a sus filigranas y el nuevo fichaje chicos que llega para este full toti claramente es el señor afra hakimi y la verdad es que está chetadísima esta carta aportan ataque aportan defensa aunque es verdad que siento que esta plantilla como no tiene la química completa se notaba como los jugadores bastante descoordinados en posiciones bastante raras de hecho aparecía como extremo derecho cuando literalmente debía estar como lateral y así pasaba con muchos de los jugadores inmóviles parecía mc pero creo que es por la química aún así vamos a poner esa plantilla a prueba primer rival del día de hoy chicos y nos enfrentamos a samuel que la verdad es que tenía un gran equipo con muy buenos jugadores como son aldo salá la verdad es que chetadísima esta plantilla pero que literalmente era un rival que centraba muchísimo y eso que nosotros no teníamos nuestra plantilla principal aún así los full toti dieron un muy buen resultado por aquí comenzamos rápidamente el partido y el rival en principio quizás no buscaba el centro por aquí salía con salá salá es una gran carta me parece que también puede ser muy utilizable realmente tiene una gran jugabilidad este salá pero aquí aparecía rápidamente nuestro tomori si no llega tomori creo que hubiera sido medio gol como fue por ejemplo este centro el primer centro de samuel donde buscaba a mozala y lo que se viene a continuación chicos es una masterclass de posesión del balón realmente gran gol el que vamos a meter y es que por aquí salíamos desde portería con el polaco la seguimos por acá con perisic darwin núñez sin desesperarnos con tiago silva por supuesto hakim y que ya les digo yo que también es una carta que cumple lo más probable es que lo dejemos en mi plantilla principal tocamos rápidamente con fekir fekir que para circular balón y generar juego es una muy buena carta seguíamos tocando con tonali yo no sé cuántos pases van pero van muchísimo seguíamos por acá con perisic que hace el primer reenganche se saca a los dos defensores fekir que hace nuevamente otro regate y vamos con el derechazo de fekir golazo el primer golazo de fekir y ojito que también se vienen un par de asistencias una muy buena carta este nabil fekir y lo que hace perisic por banda también es bastante bueno igual perisic tiene antecedentes de otras temporadas donde suele ser una carta muy completa tanto para atacar como para defender realmente el croata es 10 de 10 y por aquí el rival que seguía con muchísimos centros ya les digo yo que a mí no me importa tanto que me tiren centros pero hay veces que si llega a ser muy desesperante sobre todo cuando no estoy jugando con mi plantilla principal por aquí el rival que se queda con muchísimos centros nosotros le mandamos malito abajo aún así conseguía el gol por acá rápidamente con río ferdinand un auténtico cabezazo río ferdinand para esto está rotísimo eso sí hay que destacarlo realmente para cabezazos está muy roto y nos íbamos empatando este partido versus amuel pero nuevamente teníamos una masterclass de posesión con el juego acuña tonal y sandro tonal y que rinde bastante luego con tiago silva que ese si no me gusta tanto diavi rápidamente profundizando núñez que se la va a descargar para perisic perisic que ya había hecho una gran asistencia con una tremenda jugada y por aquí también marca este auténtico golazo el segundo nos poníamos dos a uno versus amuel que la verdad es que fue un auténtico golazo por acá de perisic que como les digo el croata da muy buen resultado para enganchar para patear y tiene una gran jugabilidad a mí en lo personal me gusta bastante lo único que quizás no me gusta es por ejemplo su media comparándolo por ejemplo con koigakpo puede ganarle en estadísticas pero es que la media koigakpo es bastante alta el rival que seguía por acá buscando por la banda nosotros recuperamos con perisic perisic que se la va a abrir rápidamente para el huevo acuña y llegaba jiri móvile jiri móvile con un auténtico golazo con esto quedamos 3 a 1 versus amuel la verdad es que fue una muy buena definición de jiri móvile que en eso sí que está chetado en desmarcarse y patear está chetadísimo pero luego no me gusta tanto en jugabilidad del resto muchísimo que no tenga cuatro de feligranas así le ganamos a este rival con un marcador de 3 a 1 ganamos el primer partido por favor Gracias por ver el video Si el primer partido fue emocionante, la verdad es que el segundo no se queda atrás Y es que nos enfrentamos un rival que contaba con grandes cartas Aquí haciendo presencia a su ultimate Totti, el Rey Pelé Madre mía, sí que tenía mejor plantilla a comparación de nosotros Pero claramente nosotros seguíamos con nuestro full Totti en JRL 120 Y en principio pensé que el rival nos iba a hacer tiempo Porque literalmente empezó a hacer pases atrás Y luego este error con Tomori y Thiago Silva le daba el primer gol para el rival Pero tranquilos que nosotros no nos rendimos Ya que también con un error de él con Rodri Marcábamos este golazo con Diaby Pensé que lo íbamos a errar porque ya habíamos tenido una opción antes con Fekir Donde el balón pasó bastante cerca de ese mismo palo Pero aquí la llegamos a enchufar Golazo de Diaby claramente aprovechando el error del rival Seguíamos chicos nosotros con la generación de juego Y esta gran jugada de Darwin Núñez nos daba la ventaja momentánea 2 a 1 Versus este rival Realmente me gustó muchísimo la elaboración de Fekir Luego el pase con Jiro Inmobile Y ni hablar de la autohabilitación y definición de Darwin Núñez Definición muy buena que tuvo el rival con Foden O Foden como ustedes lo quieran llamar Que nos marcó ese auténtico golazo Pero nuevamente Fekir que le iba a dar otra asistencia a Jiro Inmobile Y la verdad es que esta me encantó muchísimo más Porque el pase fue bastante milimétrico Fue muy rápido Fue una gran asistencia Jiro Inmobile se desmarca muy bien Eso sí hay que reconocerlo Luego su jugabilidad la dejamos por otro día Y así le ganábamos a este rival Y ganábamos el segundo partido Y hasta aquí podríamos dejar chicos esta actualización del Full Totti Y no olviden dejar su gran me gusta Y suscribirse para seguir actualizando esta plantilla Recordar que la membresía del canal está activa Por si te quieres unir No es para nada obligatorio Pero me estarías ayudando mucho Aunque si llegaste hasta esta parte del video La verdad es que te lo agradezco muchísimo Y ahora sí chicos Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!